Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos, muy buenas noches. En esta trama nos vamos a aproximar a lo que va a ser la revelación de la gran incógnita de la política. El viernes 6 de diciembre Alberto Fernández anunciará finalmente su gabinete. Tuvimos días de muchas idas y vueltas. Hace una semana parecía que estaba definido el gabinete económico, los nombres. Parecía que era Guillermo Nilsen, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía. Que el equipo de Broda estaba participando ahí de ese gabinete. Se decía que podría ser también Martín Redrado, era otra opción. Y finalmente todo ese equipo que había circulado y que los voceros de Alberto Fernández daban casi como un hecho, esta semana se fumó. Esta semana Alberto Fernández dijo que él tenía una sorpresa, que él ya tenía su ministro, que ese ministro no era ninguno de estos que nombramos, que iba a ser una buena sorpresa. Pero también se dedujo y circuló que evidentemente si estos nombres ya estaban casi cocinados y finalmente fueron desechados por demasiado liberales, me refiero a Nilsen, tal vez a Redrado o al equipo de Broda, que ahí existió una bolilla negra. ¿Quién puede decir que este equipo es demasiado liberal si no Cristina Kirchner? Después de que trascendió que Alberto Fernández tiene un nuevo ministro de Economía y que esa persona ya sabe que va a ser el futuro ministro de Economía de la Argentina, por supuesto que surgieron otras versiones. Algunos hablan de La Baña nuevamente, de Carlos Melconian, pero la verdad se va a saber el 6 de diciembre, también puede adelantarse, también dicen sus voceros que podría adelantarse, pero digamos que el 6 de diciembre. Y ahí realmente se va a ver cuál es el grado de influencia de Cristina Kirchner más allá de lo que Alberto Fernández diga. La pregunta del millón es esta. ¿Será Alberto el nuevo Néstor o es un zioli maquillado? Te lo voy a traducir. Néstor Kirchner era para Cristina un límite. En el matrimonio santacruceño, el jefe de esa pareja era Néstor Kirchner, incluso de un modo machista. Toda la gente que ha visto interactuar al matrimonio Kirchner siempre relata escenas como que Néstor Kirchner le decía a Cristina, Cristina basta, Cristina si seguís haciendo lo que estaba haciendo te volvés al sur. Hoy diríamos es un marido machista, pero finalmente el rol que tenía Néstor Kirchner era de límite. ¿Podrá tener Alberto Fernández un rol de límite? ¿O será un zioli camuflado? ¿Será un presidente subordinado bajo la engañosa apariencia de una personalidad más definida, más resuelta? Lo que hay que mirar en los políticos no es lo que dicen, sino lo que hacen. Por eso te digo que la composición final del gabinete, las bolillas negras que ponga o que no ponga Cristina Kirchner, van a ser determinantes. Entonces, lo que sí vamos a encontrar, lo que seguramente vamos a ver en Alberto Fernández, más allá de todas las incógnitas que se puedan mantener, es un hábil argumentador, un presidente muy hábil discursivamente, que puede argumentar hoy una cosa y mañana la contraria. Fíjate y seguí, sigamos la noticia, la novedad, todavía no sabemos si es así, del nombramiento de Carlos Zannini, un hipercristinista, como jefe de los abogados del Estado, como procurador del Tesoro. Es evidente, para cualquiera que haya seguido mínimamente la política, que Zannini es Cristina Kirchner. Además, Zannini era un hombre que cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete, de Néstor y de Cristina Kirchner, estaba fuertemente enfrentado con Zannini. Sin embargo, Zannini circula para ocupar un rol importante dentro del Estado. Es obvio que esta es una imposición de Cristina Kirchner. Pero ¿sabes qué dice? ¿Qué les dijo a los periodistas Alberto Fernández? Les dijo que Zannini y Cristina ya no se veían tanto como antes y que tenían una distancia inusual. Este Fernández, el gran argumentador. Es curioso porque todos estamos tratando de desentrañar quién es realmente Alberto Fernández. Y es curioso porque Alberto Fernández es un jugador profesional de la política desde hace al menos 30 años. Quienes nos dedicamos a esto desde hace muchos años lo conocemos. Pero no lo conocemos. Esta es la paradoja. No conocemos a este Alberto Fernández, que está llamado al centro de la escena, pero que está ejecutando por momentos un poder prestado. Él dice que no le preocupa, lo ha dicho en estos días, en esta semana, que no le preocupa que digan que el verdadero poder lo tiene Cristina. Debería preocuparle, sin embargo, porque la política se comunica en imágenes y el parecer en política también es importante. Cuando la gente vio a un Alberto Fernández yendo a la casa de Cristina Kirchner para cerrar el gabinete, para terminar de definirlo, lo que decodificó es que Alberto Fernández está subordinado a Cristina Kirchner, con lo cual se recortó como un presidente débil. Miremos lo que está pasando en el Senado. En el Senado hay un personaje que se llama Carlos Caserio, cordobés, que es un hombre de Alberto Fernández. Córdoba, acordate que fue una provincia determinante en el 40% que obtuvo juntos por el cambio en estas elecciones. Era el candidato natural a conducir un bloque unificado del peronismo. Sin embargo, Cristina Kirchner impuso a José Mayanz, un formoseño que es discípulo de uno de los más polémicos caudillos de la Argentina, que es Gildo Insfrán. Bueno, ahí evidentemente la mano, la letra y el guión de Cristina Kirchner es más que evidente. El Senado fue noticia también esta semana, va a empezar con una baja, que es la de José Alperovich. José Alperovich fue denunciado por una de sus sobrinas por violación y pidió licencia. Y es curioso porque lo que se está discutiendo, no solo en la Argentina, sino en el mundo, es un modo de vivir, es un modo de vincularse, es el lugar de los vínculos y de esas cosas que antes se callaban y hoy salen a la luz. Por ejemplo, el hecho de que la sobrina de Alperovich en una carta abierta haya decidido llamar a las cosas por su nombre. Y te digo esto porque temas como el aborto o como esta denuncia, grave denuncia de abuso sexual a un exgobernador, se metió no solamente en la agenda política, sino también en la transición. Alberto Fernández es muy duro con Alperovich en la intimidad, pero cuando le tocó pronunciarse, dijo algo así como que si esta denuncia es verdadera, es muy grave. En el Senado conviven, en el Senado Nacional y en el Bloque Justicialista en particular, convive la Cámpora con ejemplares del feudalismo muy pero muy polémicos. Hubo ahí una polémica por Mayanz, salió la camporista Anabel Fernández Agasti defendiendo a la acusadora de Alperovich. Y otra de las cosas que se colaron estos días es un debate que va a ser trascendental, un debate que va a ser tal vez tan importante como la economía, que es el debate por la despenalización o legalización del aborto. Macri y Alberto Fernández quedaron metidos en esta grieta sexual, hay una grieta sexual también en la Argentina, por parte de Alberto Fernández, dijo en una entrevista reciente que lo primero que iba a hacer cuando asumiera iba a ser enviar un proyecto de despenalización, así lo dijo, porque te acordás que te dije que es hábil discursivamente, no se sabe si es de despenalización o de legalización, que son dos cosas diferentes, que lo iba a mandar y que estaba dispuesto a que ese proyecto saliera muy rápidamente. Pero esto le valió que el Papa, por supuesto el enojo del Papa, un cuestionamiento muy fuerte de la conferencia episcopal, una desautorización a su ladero o a su amigo de la vida que es Eduardo Valdés y lo más fuerte probablemente es que el Papa canceló una entrevista que tenía con Alberto Fernández en el Vaticano. Eso hizo que el presidente electo reculara y que está pensando, hoy está pensando, en postergar ese debate para más adelante, para no generar o no acercarse a esta postal de Mauricio Macri enfrentado con el Papa. Es lo que quisiera eludir, esa postal. Mauricio Macri tampoco la tiene muy fácil, dentro de su propia tropa, vetó un protocolo de actualización del aborto, que en realidad lo que hizo fue actualizar o reunir una serie de normas ya existentes y actualizarlas para que la interrupción legal del embarazo sea accesible para una ley que existe hace 100 años en la Argentina. Pero bueno, eso lo dejó enredado este veto al protocolo, a la actualización del protocolo para acceder a la interrupción legal del embarazo. Lo dejó enredado en su propia tropa. Hay gente, en Juntos por el Cambio, que fue un activista en favor de la legalización del aborto. Esa gente tiene malestar con esta medida de Macri y también tiene bastantes movimientos ahí dentro del bloque de diputados donde Emilio Monzó amenaza con generar un cuarto bloque al interbloque de Juntos por el Cambio.